Salimos, 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 hagamos algo distinto, vamos por abajo, vamos por abajo. Operación es live. Decrypte la pared de fuego en un punto de acceso. Locate el laptop y activa manualmente para el hack. Puede venir por abajo, está bien, cuidado. Operación de acceso. Location de acceso. Location de acceso. Location de acceso. Location de acceso a los dispositivos. ¿Sí? Emi, no, no vayas, no vayas, no vayas. Vamos a darle una vuelta. Dale, 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 voy con ustedes. Vamos a la computadora, a darle una vuelta. ¿Estamos todos acá? Ya, vamos a hackear, ¿eh? Vamos a hackear, vamos a hackear. No, no hay nadie. Vamos a hackear. Miren las espaldas. Buenas noticias, transferencia de datos. Buenas noticias. Múltiples hostiles incoming. Vamos a terminar esto. Son deseadorías. Son deseadorías. Son deseadorías. Creo que eran dos por ahí, ¿no? Un mal de nada. ¿Qué hay, Roei? Fase transferencia de 25 menos. Mi poker Muy buena Bien jugado chicos Nos fuimos a Porque son atacar Pero que tal Esa división De ir por abajo Buenísimo No, lo mejor es cuando Jota me dijo Cuida ahí la escalera No pasaba ni el aire No hice nada Sí, sí, pero podían subir Estaba bien Sí, sí, nos agarraban ahí De sorpresa